Instalar extensiones. Sí, esto vamos a hacerlo un cachitito y abrimos un temita más en el día. ¿Qué son las extensiones? Las extensiones son como aplicaciones que se pueden instalar dentro del navegador. Es como si fuera el Play Store de aplicaciones, el App Store de aplicaciones, pero de Chrome. Para Chrome también se le instalan cositas. Lo voy a guardar también en favoritos. Ahí te paso el link, si querés. Así no lo tenés que googlear. Venja, dame un segundo. Chrome Web Store. Ahí lo tengo igual, ahí ya está. ¿Es? Bien, genial. Guárdatelo en favoritos. Y te voy a instalar dos extensiones para que hagamos una prueba y para que veas más o menos de qué se trata. Obvio que hay miles de funcionalidades, desde grabar pantalla, bloquear anuncios, tableros, ahí de lo que querramos. Vamos a ir con dos básicas. Gracias. 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 Gracias.